Buenas noches, buenas noches Ponce, pero no los oigo, no los oigo, necesitamos esa bulla bien fuerte, que se escuche en San Juan, eso, buenas noches, bienvenidos a Plaza del Caribe, gracias a todos por acompañarnos en esta noche, tan especial para todos los que elaboramos en Plaza del Caribe, el encendido de la Navidad de nuestra región sur, el año 2020 ya está allí, ya está aquí, porque este año 2019 fue uno de grandes retos, pero sobre todo de grandes satisfacciones, así que hoy estamos aquí, como dice nuestro mensaje de campaña publicitaria, juntos aquí para celebrar más, agradezco a los equipos de trabajo que hacen posible esta ardua labor de embellecer nuestro centro, gracias a la administración, los departamentos de mercadeo, seguridad y sobre todo un fuerte aplauso al departamento de operaciones, bien fuerte que se escuche que esta gente ha hecho lo imposible para que este moleste espectacular para todos ustedes, ellos son los verdaderos responsables de que junto a todos los suplidores hacen que Plaza del Caribe año tras año presente sus mejores galas, sin más preámbulos, solicito a nuestro gerente general, el señor Edwin Tabárez, que nos acompañe para su mensaje. Buenas noches, buenas noches a todos, yo quiero otra bulla también, muy fuerte, más fuerte todavía, muy bien. Gracias a todos por acompañarnos esta noche tan especial. Hoy damos comienzo oficialmente a la Navidad en la región sur con nuestro tradicional encendido del árbol. Este encendido se transmite en vivo por Facebook. Si tienen familiares o amigos que no estén aquí con nosotros hoy, llámenlos, escríbanle, que se conecten para que vean el encendido. Y pueden entrar a nuestra página para que lo vean ahí en vivo. Y como de norte a sur, tu destino es Plaza, nuestro centro hermano Plaza Las Américas está transmitiendo este encendido en vivo desde su centro comercial. Así que, para que nos escuchen en San Juan y los vean que en Ponce hay calor y hay fuerza, vamos a darle una bulla bien fuerte para que nos escuchen allá. Esa energía maravillosa, tremendo. Nuestra campaña de publicidad de norte a sur, tu destino es Plaza, confirmamos que somos la mejor alternativa de compras, con la mayor variedad de tiendas y el mejor ambiente, tanto en el norte como en el sur. La Navidad es época de alegría, unión familiar, época de parranda, de alegría y galgarabía. Hoy reafirmamos ese compromiso, proveyéndoles una experiencia de compras y entretenimiento. Por eso nos acompaña la Tuna de Segreles en el concierto. Porque en esta Navidad juntos celebramos más. De parte de la Administración de Plaza del Caribe, le deseamos una feliz Navidad junto a sus seres queridos. Y un año nuevo lleno de mucha dicha, prosperidad y salud. Y como yo sé que todos ustedes están esperando este momento, yo quiero que cuenten conmigo para encender el árbol y empezar la fiesta. Así que, ¿están dispuestos a contar conmigo? Vamos allá. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Que se encienda la Navidad en Plaza del Caribe! Me le cuido a la música porque sin güiro no suena. ¡Oye, Conce, vamos a gozar! Al final viene ese cuatro que voy a cantarle a mi tierra. ¡Oye, Conce, vamos a gozar! Otro año que se despinta y se va, prometiendo que todo lo bueno vendrá en el que comienza. ¡Oye, Conce, vamos a gozar! ¡Oye, Conce, vamos a gozar! ¡Viva la esperanza de su tradición! ¡Viva la esperanza de su tradición! ¡Viva la cueva al lechón y muévelo en la vara sin pena! ¡Apañe el caldero de su homo porque el arroz se te quema! ¡Da un abrazo en tu hermano! ¡Viva la esperanza de su tradición! 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 Es Navidad y la estrella que da el beso de Jesús Nos recuerda que ha nacido Jesús Por tanto de un nuevo día Lleno de contento a saludarte Vengo, aquí traigo el coro, vamos a trullar Me le pido a la música porque sin ruido no suena Mira bien ese cuadro que voy a cantarle a mi tierra Voy a contarle cómo es que llevo muy adentro en mi corazón Viva la esperanza de su tradición Viene esa mano Viene entonces Con música de mi tierra a saludarte vengo Con cuatro guitarras en ruido lleno de sentimiento Con música de mi tierra a saludarte vengo Con cuatro guitarras en ruido lleno de sentimiento Dame un abrazo querido hermano Sin condición desde el pasado en un santo viejo Tira lo bien lejos y pon que a trullar Junto a la alegría de mi canción Ponele güiro a la música porque sin güiro no suena Soy mañana, soy camino y senderos campesinos Hoy en la noche en ruido lleno de sentimiento Hoy en la noche en la mañana y a buscar nuevos caminos Soy un pescador del sueño Soy un gran tomate puma de caracolas y arenas De sirenas y de lunas, de freñas y de horizontes Soy con une mi fortuna, soy Girls Soy un gaviogán a venganse y antronauta de la bruma Soy del pan de madura, que alimenta en la generación del hombre puerto, del hielo, del hielo de mi patria. Traigo sangre borinqueña, oligo de la flanquea, de los campos y los ríos, y del cantar del confío, de valles y capitales, de cañas, caripillas, de guayabas, de los campos y los ríos, y del cantar del hielo de mi patria. Soy de pan de madura, que alimenta la esperanza del hombre puerto, del hielo, del hielo, del hielo de mi patria. Soy hijo de las palmeras de los campos y los ríos Y de canta de cubitos, de bañes y cafetales De caña, su cariña, de guayabama, concia Desde tembleque y de maví Soy hijo de las palmeras de los campos y los ríos Y de canta de cubitos, de bañes y cafetales De caña, su cariña, de guayabama, concia Desde tembleque y de maví Lelolaí, Lelolaí Estamos súper contentos de estar otra vez aquí Muchas gracias a la administración y a todas las personas que hicieron posible esta presentación Y seguimos con algo navideño, ¿verdad? Dice así Nos ayuda, nos ayuda con esta herdera ríos Estando en la cruz, muerto en el entor Hasta acá la espina lleva un pajarito Halló su plumaje con sangre de Cristo Y por eso es rojo Y por eso es rojo el cardenalito Si el niño está triste se contestará Y si el niño llora se consolará La Virgen lo arrulla con su dulce mando Y un cardenalito le brinda su canto Y un cardenalito le brinda su canto Estando en la cruz, muerto en el entor Hasta acá la espina lleva un pajarito Halló su plumaje con sangre de Cristo Y por eso es rojo Y por eso es rojo el cardenalito Cantaba en su pausa triste un cardenal Cuando el beso canta es vuelvo a llorar Llegó un muchachito, las puertas le abrió Y a la libertad contento voló Y a la libertad contento voló Y que tanto en la cruz, muerto en el entor Hasta acá la espina lleva un pajarito Halló su plumaje con sangre de Cristo Y por eso es rojo Y por eso es rojo el cardenalito Música Y en la cruz, muerto en el entor Hasta acá la espina lleva un pajarito Halló su plumaje con sangre de Cristo Y por eso el rojo, y por eso el rojo, el cartenadito El cartenadito cruzó el año mar, cruzando fronteras llego hasta Belén Y le digo al niño que al tiempo el borrifo, todos los niños lo adoran también Todos los niños lo adoran también Y salvo en la cruz, ruendo el vento, a sacar de espinas llego un pajarito Manchó su plumaje con sangre de Cristo Y por eso el rojo, y por eso el rojo, el cartenadito Y por eso el rojo, y por eso el rojo, el cartenadito Mi mañanita Mi mañanita de mis amores Te canto yo Mi mañanita, mi mañanita llena de flores Ahí mi mañanita de mis amores Te canto yo Padre, que linda se ve la aurora por la penumbra Y ese coro que dice Padre, Padre, Padre Que linda está la mañana para cantarte Padre, Padre, Padre Mi lucerito de la mañana con sus destellos Ay, mi lucerito de la mañana te canto yo Tú me recuerdas aquellos ojos color de cielo Ay, mi lucerito de la mañana te canto yo Y a mi voz son los ojos que lloran de gran amarte Aquella boca linda que yo besaba Las lindas tropas que te cantan Arre, juntitos junto a la alfeiza de su ventana Arre, arre, arre Qué linda está la mañana para cantarte Arre, arre, arre Qué linda está la mañana para cantarte Arre, arre, arre Arre, arre, arre Arre, arre, arre Un plazo a ustedes mismos hoy Gracias. Bueno, no puede faltar en el repertorio de Segreles una de las músicas que nos identificaba cuando surgió la tuna, ¿verdad? Y es la música de los pasodobles. Así que vamos a hacer un pasodoble que nos representó hace poco en febrero en Portugal. Y donde tuvimos premios por Mejor Bandera, Mejor Solista y Mejor Tuna. Así que una de las canciones que hicimos fue esta. Esa fue para aquí, para el pueblo de Puerto Rico. Un domingo en la tarde se tiró al ruedo para calmar sus ansias. Donero, valiente. despliega el carbón de sin miedo, sin miedo a la muerte. La Virgen te cuida, te cubre su panto que es santo, mangos de manila. Muchachos, te arrimas lo mismo en un triste gallardo que en las banderillas. ¡Corero! ¡Corero! ¿Quién sabe? Y el precio del triunfo lo pague tu vida y tu sangre. ¡Corero! 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 Un domingo en la tarde se tiró al ruedo para calmar sus ansias de mobillero. ¡Corero! 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 ¡Corero Te cuida, te cubre su manto que es santo manco de manila, muchachos de arriba, lo mismo en un kit de gallardo que en la banderilla. Dorero, ¿quién sabe que el precio del triunfo lo pague tu vida y tu sangre? ¡Suscríbete al capote sin miedo, sin miedo a la muerte! Te cuida, te cubre su manto que es santo manco de manila, muchachos de arriba, lo mismo en un kit de gallardo que en la banderilla. Pero elor, ¿quién sabe que el precio del triunfo lo pague tu vida y tu sangre? Ah, ah, ah Ya ninguno de los otros hace una de esas Seguimos la tradición con uno de los De los animalitos Preferidos de Puerto Rico ¿Cómo ustedes le dicen? Ah, no, no es Ubi No, no, Ubi no es Ubi que le hemos dado la bienvenida porque estuvo de cama Como dos semanas con el dengue Estaba grabado, por eso está sudando Está sudando, está sudando Todavía Así que dice así, está la sabe todo el mundo, dice Tienes que preservar Tuna tradición Porque si no el coquí no cantará Tienes que preservar Tuna tradición Porque si no el coquí no cantará Soy como el coquí Que me amanezco cantando Soy como el coquí Que en la noche va alegrando Soy como el coquí Que en morique he vivido Soy como el coquí Que soy nativo de aquí Y por eso vengo aquí A cantarle con amor Porque es nuestro deber Conserva la tradición Que esta noche está olvidando La llevo en el corazón Que es por eso que el coquí Entonará su canción El coquí se cantará Entonará su canción Tienes que preservar una tradición, porque si no el cojín no cantarás. Tienes que preservar una tradición, porque si no el cojín no cantarás. Tienes que preservar una tradición, porque si no el cojín no cantarás. Tienes que preservar una tradición, porque si no el cojín no cantarás. Tienes que preservar una tradición, porque si no el cojín no cantarás. ¡Vamos! 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 Tienes que preservar una tradición, porque si no el cojín no cantarás. Tienes que preservar una tradición, porque si no el cojín no cantarás. Yo soy como el cojín, que me amanezco cantando. Yo soy como el cojín, que en la noche vale grande. Yo soy como el cojín, que en hoy que he vivido. Yo soy como el cojín, que soy nativo de aquí. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos! ¿Vamos? Como el 10% contestó que sí, el 90% no dijo nada. ¿Ustedes saben bailar plena en Ponce? Pues dice así. Es un dolor que no puedo resistir. Es un dolor que no puedo padecer Oye cariño, cuando me das un consuelo Hay un consuelo que ya es mucho padecer Por ese amor que me curaste un día Hay ese día que yo nunca olvidaré Oye cariño, cuando me das un consuelo Hay un consuelo que ya es mucho padecer Por ese amor que me curaste un día Hay ese día que yo nunca olvidaré Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una fuertecita Por ese amor que se fue conmigo Tú me quisiste, tú me quisiste lo que supe comprender Que yo te olvidé, que yo te olvidé Que yo te olvidé, eso nunca podrás ser Tú me quisiste, tú me quisiste lo que supe comprender Que yo te olvidé, que yo te olvidé Oye cariño, cuando me das un consuelo Oye cariño, cuando me das un consuelo Hay un consuelo que ya es mucho padecer Por ese amor que me curaste un día Hay ese día que yo nunca olvidaré Oye cariño, cuando me das un consuelo Hay un consuelo que ya es mucho padecer Por ese amor que me curaste un día Hay ese día que yo nunca olvidaré Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una fuertecita Por ese amor que se fue conmigo Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una fuertecita Por ese amor que se fue conmigo Tú me quisiste, tú me quisiste Pero te supe comprender Que yo te olvidé, que yo te olvidé Eso nunca podrás ver Tú me quisiste, tú me quisiste Pero te supe comprender Que yo te olvidé, que yo te olvidé Eso nunca podrás ver Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una fuertecita Por ese amor que se fue conmigo Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma una fuertecita Por ese amor que se fue conmigo Es un dolor que no puedo resistir Oye Gracias Están calentando Eso quiere decir que la noche se está poniendo peligrosa ¿No podemos amanecer, don Edwin? ¿A don Edwin? ¿No podemos quedar aquí hasta mañana? ¿Le incluimos desayuno a los agentes? ¿Nos amanecemos hoy? Como le gusta la fiesta al puertorriqueño Vamos para otro animalito Ustedes se saben a Caballito de Palo, ¿verdad? De Joseph Fonseca Pues en esta canción fue la que él se inspiró para hacer esa Dice así Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén ¡Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar! Con mi burrito sabanero Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven El lucherito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar ¡Eso! ¡El burrito es para ti! ¡El burrito Ponceño! ¡La plena! Con mi burrito Yo voy flotando Yo voy flotando Con mi burrito Yo voy flotando Con mi burrito Yo voy flotando Con mi burrito Vamos a Belén, vamos a Belén Me acompaña a Belén Me acompaña a Belén Me acompaña a Belén Mis burritos son de plena Me acompaña a Belén Estos últimos años Todos los puertorriqueños Hemos demostrado La raza que nosotros llevamos en nuestra sangre Después de De eso que nos envió Papá Dios como prueba Y como nosotros nos hemos levantado Año tras año Lo mejor de todo es que el puertorriqueño siempre Aunque este momento Triste, siempre somos alegres Siempre celebramos la Navidad Especialmente ese año después de María Lo celebramos más que nunca Porque sobrevivimos a algo Que jamás nadie hubiese pensado Que hubiésemos vivido Así que nos hemos levantado Con más fortaleza Y hemos demostrado La bravía del que está hecho El buen puertorriqueño Si yo no hubiera nacido En la tierra en que nací Estuviera arrepentido De no haber nacido aquí Yo no tengo la culpita Oigan queridos hermanos De me ser en esta enzita Y de ser muy borincano Ahora yo no soy de piedra Yo algún día Voy a ir a mi borincana Mira cómo dejaré Vente delante donde queda Pero si es mi borincano Bolívar en Venezuela En Cuba más hoy Martín Siempre pública Argentina El glorioso San Martín Y le dieron a Quisqueya Deporado del Monte Designer Preparar las manos Preparar la mano para la clave Pa, 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 pa Se la busca pareja, oye. 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 Directamente de Bocana, de Los Cueros, Jaime Irizarry. Se la busca pareja, oye. 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 Está más cansado que yo. Se la busca pareja, oye. 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 Ya sé qué, yo sé que no puedes. Yo sé que no puedes, por eso, dale y mueve. Ahí mueve las caderas, vamos a gozar la vida. Y lo que la suerte llega, por eso, dale y mueve. groce los temores, los de que estampo y los peyores. Y para que venga el tiempo de mores. Que suene, suene, suene los tambores. Que cuando suena se mora del alma y los corazones Que sueño, sueño, sueño los tambores Para que traigan alegría y se lleven los dolores Se lleven los dolores, se lleven los dolores Se lleven los dolores, no quiero tambores Se lleven los dolores, se lleven los dolores Se lleven los dolores Que traiga alegría y felicidad, que traiga luz y prosperidad Paz pa' mis hermanos, que traiga a los niños sanos Que traiga amor a mi tierra, que una vez que se acabe la guerra Por eso todos agarremos los tambores Que suene, pa' que se lleven lo más que suene Pa' que nos traiga milagros, pa' que ya que la madrecita No doremos antes si etan, que suene Que suene, que suene, que suene Y para que hoy en gran tiempo se more Que suene, suene, suene los tambores, more Que cuando suenan se cura quebrarme los corazones Que suene, suene, suene los tambores, more Pa' que traiga la alegría y se lleven los, oh yeah Se lleven los dolores Se lleven los dolores Que juran que suene, suene los tambores Se lleven los dolores Se lleven los dolores Se lleven los dolores ¡Oye, Guadalajara! ¡Oye, Guadalajara! ¡Prepárate que pa' que levanten los ojos! ¡Oye, Guadalajara! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Tanza Cuduro! ¡No te canse ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Tanza Cuduro! ¡Otra vez! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Lanzar Cuduro! ¡No te canse ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Sacude duro! ¡Oye, Oye, Oye! ¡Se pa' quebrar Cuduro! ¡Vamos a lanzar Cuduro! ¡Vamos a lanzar Cuduro! ¡Oye, Oye, Oye! ¡Oye, Oye, Oye! ¡Que suenen, suenen, suenen los tambores! ¡Oye, Oye! ¡Que suenen, suenen, suenen los tambores! ¡Oye, Oye! ¡Que suenen, suenen, suenen los tambores! ¡Oye, Oye! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Que suenen, suenen, suenen los tambores! ¡Oye, Oye, Oye! ¡Es que veo, veo a los de arriba más apagados que los de aquí abajo! ¡Que suenen, suenen, suenen los tambores! ¡Oye, Oye! ¡Que suenen, suenen, suenen los tambores! ¡Oye, Oye! ¡Que suenen, suenen los tambores! ¡Vamos a practicarlo! ¡Que suenen, suenen, suenen los tambores! ¡Oye, Oye! Que suenen, suenen, suenen los tambores La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza Kuduro ¡Otra vez de eso! ¡Maturo! Ahora vamos a mezclarlos. ¡Que suene, suene, suene los tambores! ¡Que suene, suene los tambores! ¡Que suene, suene los tambores! ¡Vamos a ver cuál se oye más! ¡Ten solo! ¡Suene, suene los tambores! ¡Que suene, suene los tambores! ¡Que suene, suene los tambores! ¡Que suene los tambores! ¡Sigue, suene los tambores! Pero siga. Están comiendo los dulces. que está más lejos que suene, suene, suene la media vuelta la aventura que suene, suene y bajo que suene, suene, suene la media vuelta la sacudurre que suene, suene, suene ¡Aplausos a ustedes mismos, oye! ¡Eso es! ¡Eso! Bueno, ya que estamos hablando de tambores le hemos traído una sorpresa directamente de Loíza ¿Aldea? ¿De dónde? De la calle Loíza Loíza Aldea tenemos al nieto de Juan Boria en vivo para ver, para seguir viendo a ver si los de arriba le ganan a los de abajo los de abajo le ganan a los de arriba así que vamos a recibir a Juan Boria Sus Mira, pero es nieto legítimo y lejísimo ¡Sí! ¡Viene Monse! ¡Mira, igualito! ¡Mira, igualito! ¡No! ¡Ahora qué! ¡Uy! ¡Uy! Vamos a ver si en Ponce tienen tradición Como eso me cuentan, ¿verdad? Toco, 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 toco Mejigante come con 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 A mamá que me mande una cebollita, dile que coja la más chiquita. A mamá que me mande una cebollota, dile que coja la más grandota. El gigante está pintado de amarillo y colorado. El gigante está pintado de amarillo y colorado. Yo soy boricua, pa' que tú lo sepas. Somos boricua, pa' que tú lo sepas. ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, ahora, ahora es. ¿Pero qué cuándo, qué cuándo, qué cuándo es? Ahora, ahora, ahora es. Ese negro es brujo. Brujo es. Ese negro es brujo. Brujo es. Mírale los ojos. Color café. Mírale los ojos. Color café. Ahí vamos muchachos pa' la marina. A comer pa' aquí saldina. Vamos muchachos pa' la marina. A comer pa' aquí saldina. Mejigan está a la boya. Pan y cebolla. Mejigan está la boya. Pan y cebolla. Mejigan está a la boya. Pan y cebolla. Mejigan está la boya. Pan y cebolla. Es del nuevo. Ponce es ponce y lo demás es parking. Ponce, Ponce y lo demás es parking. Que Ponce, Ponce y lo demás es parking. Y Ponce, Ponce y lo demás es parking. ¿Eso es así? Ponce, Ponce, lo demás es parking. Dice ahí que de la isla. Él se viene de la isla. Todos somos de la isla. El que tú seas de San Juan, de Jalluya, de Ponce o de Mayagüez. Todos somos de la isla. Y como decía Fortunato Picarrondo en su baile cangrejero que decía alguito así. Hay un baile en Casechana la negra, la negra y la banda ya con motivo de la llegada de la comar María Juana. y sale sale el viejo Ciprián a bailar con manasica y la viejaca repica el puente del Bataclan. Y en una rumba en una rumba caliente y en una rumba caliente la negra la negra se cachondea y el negro la tombonea mientras le brillan los dientes dos negros suenan los cueros. Bueno les quiero pedir perdón no había voz yetpador negro así que trajimos un negro y un judío pero le somete le somete y en el ritmo esnú esnú de la cintura para arriba y le chorrea la saliva ven de fuera bajo cero aplauso please dale la ñapa dale la ñapita ahí porque está aplaudiendo usted bueno Juan Boriazuz ayúdenme con este coro que yo sé que ustedes se lo saben como es Wilfred mi mamá no quiere que yo vaya a la verde a la verde a la verde mi mamá no quiere que yo vaya a la verde otro Otro, otro. A la verdekey, a la verdekey. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdekey. Y por cuatro pesos yo no voy a. Redlekey. A la verdekey, a la verdekey. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verdekey. A la verdekey, a la verdekey. Mi mamá no quiere que yo vaya a la PTV. Después, después venga con Chonona, el hijo del viejo piliche, que se vuelve todo un trapiche, jovia negra que enamora. Canta el negro a la maraca, a todo, con una negra, que es su tía y es su suegra, y es grande como una vaca. Señor, no señala a su mujer, eso no se hace, y menos aquí, en Ponce. Bueno, y este coro. Priguita, ta, 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 priguita, ta. ¡Escógemos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tú me miras y me llevas a otra dimensión Estoy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la marea de color Bailando 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 Cueco y el tío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Cueco, culento, me va enloqueciendo Me vas adorando Con tu física y tu física Saca tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con esta melodía, con esta melodía, sube la mano, sube la mano Bailando 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 Es que se me va el dolor Bailando 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 Si ya no estamos yendo. Yo creo que hay que darle un twist más navideño. ¿Qué tú crees, Iván? Dale. Ya nos vamos despidiendo ya, prontito. Así que dice así. Vamos a trullar el sol. Baila, baila. ¡Sau! ¡Eh, eh, eh! Venimos desde el Evo a levantarte a ti. Si tú no te levantas, ya haremos quien está aquí. Venimos desde el Evo a levantarte a ti. Si tú no te levantas, ya haremos quien está aquí. En esta gran parranda que traemos para ti, queremos que te unas y sigamos sin dormir. En esta gran parranda que traemos para ti, queremos que te unas y sigamos sin dormir. Venimos desde el Evo a levantarte a ti. Si tú no te levantas, ya haremos quien está aquí. Venimos desde el Evo a levantarte a ti. Si tú no te levantas, ya haremos quien está aquí. En toda Navidad, lo mismo hay que cantar, pero en toda Navidad lo mismo hay que cantar, pero en esta parranda que seguro no es igual. Si tú no te levantas, ya haremos quien está aquí. Si tú no te levantas, ya haremos quien está aquí. Venimos desde el Evo a levantarte aquí Y el mundo te levanta acá, estaremos siempre aquí Venimos desde el Evo a levantarte aquí Y el mundo te levanta acá, estaremos siempre aquí El cuatro bien sonado, te cuido de la paz El ritmo es aquearte y ese coro bien pegado El cuatro bien sonado, te cuido de la paz El ritmo es aquearte y ese coro bien pegado Venimos desde el Evo a levantarte aquí Y el mundo te levanta acá, estaremos siempre aquí Venimos desde el Evo a levantarte aquí Y el mundo te levanta acá, estaremos siempre aquí La luna del segredo es que quiere desear Que pases feliz año y una alegre Navidad La luna del segredo es que quiere desear Que pases feliz año y una alegre Navidad Venimos desde el Evo a levantarte aquí Y el mundo te levanta acá, estaremos siempre aquí Venimos desde el Evo a levantarte aquí Y el mundo te levanta acá, estaremos siempre aquí Venimos desde el Evo a levantarte aquí Y el mundo te levanta acá, estaremos siempre aquí Venimos desde el Evo a levantarte aquí Y el mundo te levanta acá, estaremos siempre aquí Venimos desde el Evo a levantarte aquí Y el mundo te levanta acá, estaremos siempre aquí Venimos desde el Evo a levantarte aquí Y el mundo te levanta acá, estaremos siempre aquí Y el mundo te levanta acá, estaremos siempre aquí Bueno, ahora sí, para terminar Vamos a hacer una canción especial para nosotros Que cada vez que viajamos Llevamos este símbolo En cualquier rincón del mundo donde estamos Nos identifica y es nuestra bandera puertorriqueña Así que para ustedes De Richie Ray y Bobby Cruz Mi bandera y dice así Nos fuimos Que de donde va papá Me preguntan por lo quiera Me preguntan Que de donde es mi bandera Ya porque la sombra Solo tiene un estrella Yo le contesto Que ese es el esfuerzo rico Que de donde va papá Salva en buena mayoría Que de donde brilla el sol Todo el día Que de donde el caucao Se entre en paz y en amando Que de donde la bomba Y de la guinando De esta tierra Tan hermosa es mi bandera Y por eso va conmigo Donde quiera De esta tierra Tan hermosa es mi bandera Y por eso va conmigo Donde quiera Donde ha pasado el tiempo Yo volando mi bandera Y orgulloso yo me siento De mi solita y en amando De mi solita y en amando De mi solita y en amando Porque siempre su bandera De mi solita y en amando Donde ha pasado el tiempo Yo volando mi bandera Y orgulloso yo me siento De mi solita y estrella De mi solita y en amando 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 Solo tiene una estrella Yo le contesto Lo que es estrella es Puerto Rico, y en la donde, mamá, tu patrán fue la armonía, y en la donde brilla el sol todo el día, y en la donde, el cálculo se entera, y en la mano, de la vela de la bomba y de la guitarra, de la piedra, tan hermosa es mi bandera, y por eso va conmigo donde quiera, de esta tierra tan hermosa es mi bandera, y por eso va conmigo donde quiera. Bondeando sobre el fin, yo volando mi bandera, de los muchos sueños me siento, de mi solitaria estrella, me refugio a los que lejos de morir, que no, porque siempre su bandera, y en la donde, el hombre anda sobre el fin, yo volando mi bandera, de los muchos sueños me siento, de mi solitaria estrella, me refugio a los que lejos de morir, que no, porque siempre su bandera, y en la donde, el hombre anda sobre el fin, yo volando mi bandera, de los muchos sueños me siento, de mi solitaria estrella, de mi solitaria estrella, que no, porque siempre su bandera, ¡Todo el mundo! Al frente irá ¡Fuervo Rico! ¡Fuervo Rico! ¡Díselo todo! ¡Liborinque! ¡Buenas noches, Ponce! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fuervo Rico! ¡Fuervo Rico! ¡Muchas gracias! ¡Fuervo Rico! ¡Fuervo Rico! ¡Liborinque! ¡Fuervo Rico! ¡Fuervo Rico! ¡Fuervo Rico! ¡Fuervo Rico! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Fuervo Rico! 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 La hija de Eusebio conmigo bailó, que ya dice que no bebe y yo creo que se lo dio. ¿Cómo que dice? Uno, dos, tres, ya. Uno, dos, tres, ya. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Porque esta truya está como le gusta a usted! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Porque esta truya está como le gusta a usted! ¡Ábreme la puerta, pero ábreme la pronto! ¡Ábreme la puerta porque si no me la rompo! ¡Ábreme la puerta, pero hazlo con orgullo! ¡Toma mi regalo y dame, dame el tuyo! ¡No vine más que tú te digorita! ¡No vine más que tú te digorita! ¡No vine más que tú te digorita! ¡No vine más que tú te des un trago! ¡Pero no tardes más que abre la puerta ya! ¡Que traemos esta noche una barranca ideal! ¡Nos ayudan! ¡Ustedes son ahora! Ahora me despido para terminar, ahora me despido para terminar, para el sueño de la casa le cantaremos el ña, uno, dos, tres, ña, uno, dos, tres, ña. ¡Muchas salamos! ¡Nadie, dójalo! La, 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 la... Esta es la trulla que traigo para ti Esta es la tuya que traigo para ti Abre ya que estamos abajo Abre ya que estamos abajo Donde la tuya sabe que vas a trabajar Donde la tuya sabe que vas a trabajar Por eso estaremos hasta mañana Y no te tienes que levantar Por eso estaremos hasta mañana Y no te tienes que levantar Esta es la tuya que traigo para ti Esta es la tuya que traigo para ti Abre ya que estamos abajo Abre ya que estamos abajo Muy buena noche Muchas gracias Plaza del Caribe Muchas gracias Susana Y a toda la gente de aquí de Plaza del Caribe Por parte de Zegreles Hubo una muy feliz Navidad Un próspero año Y muchas, muchas bendiciones Hasta pronto Segredo se despide Buenas noches, muchas bendiciones a Ponce Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias Muchas felicidades Y ahora Como lo prometido es deuda Después de este espectacular concierto Ustedes son los primeros en ver Este año Desde Plaza del Caribe El gran show de luces Recuerden que hoy Plaza del Caribe Está abierto hasta las 10 de la noche Tienen tiempo para hacer sus compras Disfruten de este show ¡Gracias! 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 Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, this is how we do it down en Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can go forever cuando esté contigo Bájalo, oh Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Pasito a pasito, suavecito